Pues me viene muy bien que menciones esto de la hipnosis, porque con esto pasamos al último tema que quería tocar contigo, que es precisamente eso de la hipnosis. Tú además de ser mentalista también compaginas en tus shows algunos números de hipnosis, algunas veces te hemos visto haciéndola. Lo primero que te quiero hacer es la pregunta cliché, la pregunta que quizás se puede preguntar más el número de personas, que es ¿la hipnosis existe? La hipnosis existe, solo que la hipnosis no es lo que la mayor parte de la gente cree, porque el cine y la televisión han creado como una especie de mito alrededor de lo que es la hipnosis. Y la hipnosis está muy estudiada. Yo mismo tengo, gracias a Max Verdier, un compañero y amigo, una tesis doctoral que va en torno a la hipnosis, escrita en español. La hipnosis existe, no es nada mágico, ni sobrenatural, ni extraño. Es un proceso psicológico en el que la mayoría de nosotros podemos encontrarnos, incluso autoinducirnos, porque toda hipnosis es autoinducida. Me podría poner técnico con todo esto, puedo decir que la hipnosis durante mucho tiempo ha habido como dos grandes grupos defensores, los que defendían la teoría del estado de hipnosis y la teoría del no estado. Hoy en día la ciencia respalda mucho más, parece respaldar la teoría del no estado. No existe un estado de hipnosis en el que tu cerebro esté, digamos, mostrando unas ondas, estudiándolas con diodos y demás, que digas, no, el cerebro se pone a funcionar en este modo que es hipnosis. Hay algunos casos en los que el cerebro se comporta de una forma distinta, los datos no son conclusivos, y lo que es simplemente un estado de profunda sugestión. Y como somos lo que creemos, sigo defendiendo eso en mis espectáculos, si tú crees que no puedes levantarte, si tú realmente crees que no puedes mover el brazo, que no puedes hablar, que no puedes leer, que no puedes recordar tu nombre, pues actuarás siguiendo esa creencia. En ese sentido, el hipnotista es el guía de la experiencia, quien realmente realiza toda la hipnosis, quien realmente se mete en esa realidad, y quien realmente la lleva a cabo es el espectador. Por eso es tan importante que el guía de la experiencia, el hipnotista, tenga muy claros unos parámetros, una ética, un cuidado del espectador, y en esas aguas trato de manejarme yo. Pues bueno, yo debo decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juanma, además yo soy bastante hipnoadicto, a mí Adolfo Matllebra, me ha... Un amigo, yo empecé a aprender hipnosis con él. Muy bueno mencionarlo. Estuve en un curso además con él, y bueno, conmigo hizo auténticas virguerías. O sea que es una maravilla. Pero por si alguien no se hace la idea de lo que se puede hacer con hipnosis, ¿qué es lo más fuerte o lo más impresionante o lo más shock que tú hayas visto o que tú hayas conseguido hacer con hipnosis? No sé si es lo más fuerte. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con olvidar, ¿no? Olvidar sobre todo si después lo vuelves a recordar. O sea, si lo olvidas para siempre es un drama. Claro. Pero algo que tú tienes como muy automatizado. Todo lo que tiene que ver con olvidar, todo de alguna forma tiene que ver con olvidar, ¿no? Si no puedes moverte es porque olvidas cómo moverlo. Si no recuerdas tu nombre es porque no lo sabes. Pero si no... Si estás pensando que eres otra persona es porque has olvidado quién eres. Todo tiene de alguna forma ese componente de olvido. Pero hago muchos números que tienen que ver con olvidar directamente, ¿no? Con el fenómeno es olvidar leer, olvidar hablar, olvidar... Y me parece muy sugestivo. Porque si al final somos todo lo que hay dentro de nuestra mente, que la mente es algo que trasciende el cerebro directamente. Hoy en día se habla en ciencia de que el estómago también tiene como una especie de sistema neuronal, que podemos sentir y recordar cosas también con el estómago de cierta forma, dicho pronto y mal. Si toda esa información está ahí, por unos instantes deja de estar, pero luego vuelve, es que eso me parece muy poderoso. Sí, sin duda. Hasta el punto de que uno de los grandes dramas que yo siento en la vida del ser humano cuando va creciendo es cuando desarrolla enfermedades que te hacen olvidar poco a poco, ¿no? Es un drama sobre todo para la gente que rodea a los que la padecen. Me parece algo muy, muy, muy poderoso. El poder de decir, olvidas algo, pero ahora lo recuerdas. No pasa nada. Está ahí. Entonces, sí, son las experiencias que a mí me parecen más sugestivas, más interesantes. Desde luego, es muy impactante. Y ya para terminar, la última pregunta que te quiero hacer al respecto de la hipnosis. No es tanto con la propia hipnosis, sino con algo que muchas veces se tiende a relacionar con ellas, que es el tema de las regresiones. Es un tema conflictivo y por eso me gustaría que explicaras, por si alguien no tiene muy en mente qué es, qué es una regresión y qué opinión tienes un poco de este mundillo. Una regresión es una experiencia que tiene el paciente de hipnosis clínica o el hipnotizado en el que siente que revive o que vuelve a sucesos pasados, ¿no? De forma que puede verlos con mayor claridad y descubrir detalles que quizá había pasado por alto. Tuvo en su momento, no sé si fue en los años 80 o los 90, un boom muy grande, tanto en cine como en... Y fue en cine porque tuvo mucha potencia en el mundo real, en casos policiales, en casos judiciales donde se llegaron a hacer regresiones y demás. Hay que decir que la ciencia ha demostrado que esas experiencias de regresión no son fiables. De forma pericial, ¿no? De forma forense. Porque no sabes cuánto de lo que estás experimentando en la regresión es inventado. Hay muchas veces que recordamos cosas que no recordamos realmente, ¿no? Cosas que nos han contado de pequeños que no lo recordamos a través de lo que nosotros vivimos, sino lo que nos han contado, pero está tan fundida con nuestra narrativa personal que recordamos haberlo oído nosotros, pero no es así. Pues este ejemplo creo que es el ideal para hablar de lo que es una regresión. Hay muchas películas interesantes, me viene a la cabeza Capax, con Kevin Spacey, una película que se llama Regresión, mucho más moderna, que hablan de eso, ¿no? De casos en los que a un paciente psiquiátrico o a algún testigo de un crimen se le hipnotiza para que pueda ver con más claridad qué es lo que pasó y sacar a la luz el misterio, ¿no? En la realidad creo que no es factible. Quizá algún caso muy concreto que tiene que ver más con desbloquear recuerdos, no en casos policiales, sino en temas de terapia psicológica propia, ¿no? Sabemos que el cerebro, la mente se protege y que puede inhibir determinados recuerdos para no sufrir. Pues quizá mediante hipnosis, con un profesional de la hipnosis clínica, un psicólogo formado, pues pueda servir para sacar a la luz determinadas cosas que pueden ser dolorosas y trabajar en terapia y demás. Pero regresiones como tales, como esa idea cinematográfica que tenemos, creo que está completamente descartado por la ciencia y de hecho hoy día ya no se usa.